Y saludamos en 3, 2, 1, tiempo, la salida que tal es mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo super especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy muchachos y muchachas, muchachas y muchachos, ha llegado la hora y el momento de compartir poco el de Sergio, una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y también un vídeo que tiene que ver con la Liga Argentina y sobre todo con este próximo año, con el próximo 2025. Hoy estamos a día 1 de septiembre, ya estamos en septiembre y ya queda poquito para terminar este año, pero sobre todo queda poquito para que Talleres presente una equipación local nueva para este próximo año y la actual, quiero repasarla porque la actual ha sido una equipación histórica en la que ha aparecido por primera vez la marca Lecoq, esa marca asistió a Talleres para este año nuevo, para este 2024 y ahora naciendo este local que a mí sinceramente no me gusta mucho. Y Sergio, esta es equipación tío porque no te gusta, a ver, es espectacular ver la zona principal porque en ella han puesto algo muy bonito que ahora comentaré, pero a mí la equipación me tiraría por esta manga y también por esta. En esta zona principal han puesto líneas verticales con azul y con blanquecino y luego es sorprendente ver que también se utiliza un azul muy clarito en combinación con este, con este y con este para poner los bordes de esta raya, o sea hay un borde con azul clarito en cada raya vertical azul marina y por ello la equipación es una auténtica locura. Aquí hay bordes, aquí hay bordes, aquí también los hay y luego ya también encuentro este color azul clarito desde este apartado hasta este y desde este hasta este. Esta zona principal me encanta, pero es que yo en estas mangas tío también hubiera puesto líneas verticales porque en esta manga solamente hay blanco y de mí esto me tiraría mucho blanco la equipación y por ello mucha ilusión depositada en este próximo trabajo de la marca Lecoq para Talleres. Espero que mejoren lo local actual, espero que hagan algo mejor que esto y espero que lo próximo sea como esto que ya voy a imaginarme gracias en este caso a Carlos Javier. Esta persona ya piensa en este próximo taller, es al igual que yo y en este caso esa persona ha querido apreciar este equipazo argentino con algo local bastante raro porque en este uniforme, a diferencia de en este, han puesto un graficazo en estas líneas. Hay líneas como siempre con azul y con blanco, pero ahora en estas rayas azuladas me encuentro con que hay un graficazo horizontal en cada borde. Antes había bordes con azul, pero ahora hay un borde como este en descripción de Talleres que puede ser la próxima del conjunto argentino que está con la marca Lecoq. Vemos el escudo azul izquierda, esto evidente era esperar y luego en la zona derecha apreciamos que la marca Lecoq pone su logotipo sin la palabra Lecoq Sportif. Esto es bastante raro, esto es algo que yo no esperaba, pero me gusta mucho verlo así y esto evidente lo destaco pues algo bastante bonito lo que se pone en esta zona derecha. Aquí escudo sin estrella, por cierto, aquí el logotipo sin palabra inferior, sin la palabra Lecoq Sportif. Y luego ya vemos que en esta equipación han puesto, hay verencia de en esta actual, el azul por aquí y por aquí. Ahora mismo en este escudo de Talleres me encuentro con el blanco, en este algo tipo me encuentro con el blanco, pero ahora en esta equipación que puede ser la próxima vemos que en esta zona y que en esta han puesto en cambio el azul. El azul con este estilo horizontal en el borde, algo bastante currado. Esto mola, esto mola y luego ya en la equipación hay algo en cambio muy clásico porque en este que habían puesto un estilo polo. Esto es innovador, apunta pala, lo de la zona principal, pero es que luego esto de la zona del cuello es algo muy clásico. Y tradicional, hay un cuello en estilo polo con blanco y sobre todo es realmente bonito ver que en este apartado del cuello han puesto una zona en un color y también otra zona en otro. Quieren poner ahí el azul y el blanquecino, para no solamente poner blanco han puesto el azul en la zona izquierda. Y esto me chirría porque cuando el cuello se cierre veremos únicamente el color azulado. Entonces esto me chirría básicamente porque en esta línea vertical hay blanco y yo hubiera puesto la zona izquierda del cuello con color blanco y luego ya la zona interna con azul. Para que así al cerrarlo no se aprecie el azulado porque en esta raya de aquí hay color blanco. Entonces sería bastante extraño ver este cuello con aquí color azul marino. Aún así está bastante bien la equipación y luego me chirría, tío, porque en estas mangas han puesto otra vez solamente un color. Aquí solamente blanquecino y ahora solamente azul. Azul por aquí, azul por aquí y final con blanco. Lo inverso a lo que se ve en esta equipación actual. Esta que ya solo me encanta por este cuello y por este gráfico de la zona vertical azulada, pero esta tampoco es la mejor. Y en cambio me gusta mucho más la equipación que ahora mismo se vamos a presionar en pantalla y la equipación que ha hecho Casacas LPF. Esta cuenta ha hecho en internet algo bastante bonito porque en ella han puesto lo que yo quiero ver en esta manga y también en esta. Aquí extrañaba ver líneas verticales. Aquí también verá en situación que han puesto lo que yo quería ver en las mangas y ese siguiente me parece una auténtica locura. Vemos una línea vertical en blanco en el escudo. Otra vertical en blanco en la zona de ese logotipo que presenta abajo la palabra Lego Sportif. Y luego me quedo flipado, tío, al ver que en esta zona azulada, que en esta y que en esta, que en cada lugar azulado, han puesto un auténtico graficazo que presenta picos. Hay dos azules en este lugar, dos azules en este, dos azules en este y esto, oyente, nos permite apreciar un auténtico graficazo en esta zona azulada. Luego ya en la zona blanquecina hay como líneas regionales en color grisáceo que también me encantan, pero oyente, lo más espectacular es encontrarse con este cuyo tan clásico y luego ya con estas mangas que presentan, al igual que esta zona principal, líneas verticales en azul y en blanco. Esta, la hostia, me parece espectacular la equipación que ha hecho Casacas, el EPF. Y la charla me gustaría pasar a una equipación que me parece incluso mejor que las anteriores porque aquí JCS Kids ha hecho algo muy bonito que consiste en poner un azul mucho más oscuro que este de forma principal junto al blanco. Aquí hay un color azul bastante oscuro, pero ahora este color se oscurece incluso más para ponerse con este colorido en esta equipación que a mí te lo juro me parece una auténtica locura. Primero lo que destaco es que el azul se oscurece bastante en comparación con esta equipación actual y también que en estas líneas verticales han puesto bordes en cada lateral. Hay un color blanquecino en este apartado, blanquecino por aquí, pero que luego en esta zona blanquecina han puesto una línea vertical con azulado y luego otra línea vertical muy fina con blanco. Esto nos hace apreciar bordes en las rayas verticales blancas y luego ya en las azules pasa lo mismo. Hay azul y líneas blancas en los bordes y luego ya otra línea vertical azulada para terminar ese detalle vertical. Así que esto mola muchísimo, el lado de ver esto de la equipación y a mí obviamente también me encanta encontrarme con esta zona principal y a la vez con este cubano estilo polo que es una auténtica locura. En él, en este zoom parece apreciarse un cambio de color, que el azul se aclara un poquito en comparación con este principal y que este color sube por aquí y por aquí. Hay azul en este cuello y luego ya mucho blanco por aquí y por aquí. Esto me encanta y luego obviamente también me parece una auténtica pasada ver que en esta equipación no hay ningún color secundario, pues solamente hay color azul y color blanquecino y también me parece espectacular encontrarme en estas mangas con lo que se ve en esta zona principal porque aquí y aquí pone lo mismo que en este lugar del dorso. Esto en la hostia para mí es la mejor equipación del vídeo, se ha hecho JCSX y esto me hace pasar ahora mismo a esa equipación de Lottie que sinceramente a mí no me gusta porque en ella pasa lo mismo que en esa equipación pero sin ningún detalle azulado clarito. Hay azul en esta línea vertical, azul en esta, azul en esta y luego la equipación es una basura porque en este cuello hay un corte que a mí particularmente no me gusta nada, un corte que no viene a cuento y también no viene a cuento encontrarnos otra vez con blanco solamente por aquí y por aquí. Es cierto que han puesto un poquito de azul desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí pero esto no significa que en esta parte de la equipación y que en esta haya rayos. Así que a mí no me gusta nada y ya para terminar me encuentro con esta que ha hecho UberX de internet y que está muy bien únicamente por este graficazo porque ahora mismo en esa equipación ya que es la segunda campaña de LeCoc en talleres quieren hacer algo mucho más llamativo y lo quieren realizar poniendo un gráfico en cada zona vertical azulada. En la zona blanquecina no hay gráfico alguno solamente hay un color en este apartado vertical en este y en este pero que luego ya en la zona azulada se han puesto un graficazo que va así, ¿vale? Vemos esto en cada raya vertical azulada y para mí esa equipación es bastante chirriante porque este azul en este caso se aclara. Aquí vemos un azul mioscuro en comparación con esa actual pero ahora apreciamos un color azul que en comparación con esa actual es mucho más claro. Se ve este color en líneas verticales y en este caso la equipación presenta líneas con grosores distintos porque aquí hay dos rayas verticales con bastante grosor pero luego ya en cambio tanto esta como esta son bastante más pequeñas, bastante más finas y bastante menos llamativas. Esto es bastante raro, el cuello en estilo polo y luego las mangas hay blancos igual que en esa equipación natural pero han puesto un graficazo en esta zona y en esta. Eso me encanta pero sería mucho mejor ver esto con insisto también rayas verticales en las mangas. Así que esa equipación en la parte del vídeo porque tampoco me parece la mejor y yo sinceramente creo que voy a quedarme con la equipación de casacas LPC o incluso con la equipación de JTSX. Aquí había un graficazo en la parte azulada con dos azules poniendo un graficazo por aquí, por aquí y por aquí pero obviamente para mí ha sido mucho más lindo este uniforme porque en él han puesto bores en las rayas y solamente azul y blanco en la equipación. Aquí no hay rojo, aquí no hay un otro colorito, aquí solamente hay azul y blanco y por ahí la equipación me parece una locura y sueño con que talleres, gracias al COC, presente esto dentro de muy poquito. Un vídeo realmente espectacular. Hasta la próxima, gracias por hacer lo posible. ¡Chao!